A continuación, nuevo sorteo activo, estáis viéndolo en pantalla, primer enlace en la descripción, ahí lo tenéis para participar, darle al click, al link y a tope podéis encontrar cualquier juego de Xbox, de Playstation, una tarjeta de 50€ de un año entero, lo que queráis, además, como estáis viendo en pantalla, podéis incrementar vuestras posibilidades de ganar siguiéndonos en redes sociales, así que os recomiendo muchísimo que lo hagáis Gracias 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 Y atentos todos, tenemos nuevo personaje, nueva leyenda que llegará a Apex Legends, se llama Watson y tenemos nueva información filtrada, sus habilidades estarían relacionadas con la electricidad y es que recordad, Apex Legends lleva ya unas cuantas semanas metida en su primera temporada y con su correspondiente pase de batalla Llegó Octane, nueva leyenda y hace unos días se informó que una nueva leyenda llegará al juego durante esta temporada, no habíamos recibido más información al respecto, pero en las últimas filtraciones de su código se ha encontrado el nuevo personaje, se llama Watson y estaría relacionado con la electricidad La web de sexto, la web de sexto, perdón, punto com, ha recogido las filtraciones que principalmente incluyen estas dos imágenes que veis en la fuente de la descripción, en pantalla no se puede poner porque es filtración, muchos me lo preguntáis, ¿por qué no podéis poner las filtraciones? Porque no se puede En ella podemos ver como en la chaqueta de este personaje aparece el símbolo de un rayo, lo que invita a pensar que las habilidades de esta nueva leyenda estarían relacionadas con la electricidad Pero la chaqueta no lo es todo, y es que una filtración que se produjo hace unos días sobre una trampa Tesla podría tener ahora más sentido que nunca Esta trampa sería una de las principales habilidades de Watson, la cual podría ser usada de la misma forma que Caustic utiliza su trampa tóxica La información con la que se cuenta sobre el personaje es escasa, pero estas dos filtraciones juntas nos sirven para hacernos una idea de cómo será esta nueva leyenda Se desconoce cuándo podría llegar Watson a Apex Legends, pero teniendo en cuenta que Octane aterrizó hace tan solo dos semanas, quizás haya que esperar un poco más La temporada número 2 estará disponible a partir de junio, por lo que puede ser final de abril o inicios de mayo la fecha en la que Watson llega al juego Así que en cuanto se confirme, seréis los primeros en estar informados, por supuesto, seguimos informando como siempre Nueva información de Borderlands 3, atentos porque se filtra la existencia de expansiones y el Season Pass Se trata básicamente de un secreto a voces, hace unos días Gearbox presentaba al mundo Borderlands 3 con un primer gameplay trailer Que lograba maravillar a todos los fans, sin duda alguna Las filtraciones no han dejado de llegar, se ha filtrado la carátula, se ha filtrado muchísimas cosas Pero ahora incluye la existencia de expansiones y un pase de temporada Ha sido concretamente la filtración de diferentes ediciones de Borderlands 3, como os decía La que han confirmado que el videojuego contará con contenido post lanzamiento Por el que podremos pagar de forma anticipada en forma de Season Pass Es de forma más específica, la imagen filtrada de la edición coleccionista del juego Es la que hace referencia a este Season Pass Que por el momento no ha sido anunciado de forma oficial Además de esta edición de coleccionista hay otras 3 ediciones del juego La Standard, la Deluxe Edition y la Super Deluxe Edition Por lo que es razonable pensar que la última de ellas también llegue con el Season Pass incluido Además, también se está especulando de que el juego podría contar con crossplay entre PC y consolas Lo cual sería una auténtica notición Ha sido Randy Pichford, líder de Gearbox, quien se ha visto obligado a atajar algunos rumores de exclusividad Sobre todo lo primero, la exclusividad de Borderlands 3 en la Epic Games Estor surgió en las últimas horas Pichford señala que como los responsables finales de la publicación del juego y demás historias comerciales Por lo tanto, Gearbox carece de decisión de hacer o no exclusivo el lanzamiento de una plataforma Así que habría que preguntarle a 2K Take 2 como los responsables de todo esto Hasta ahí todo normal Pero en un último mensaje en Twitter, tras aludir a la libertad de los usuarios para jugar donde quieran Ha confirmado que la intención del estudio pasa por ofrecer el juego cruzado entre plataformas Por lo que el empeño de Epic Games por brindar esta función con el resto de sistemas se acerca a su visión de futuro Las palabras de Randy Pichford no confirman nada de manera oficial Pero deja muy clara la posición de los responsables de Borderlands 3 De implementar su sistema multijugador crossplay entre plataformas Pues también hay facilidades en la plataforma de Epic Games Así que el hecho de que el juego sea exclusivo temporal de su tienda Pues puede dar esto, ¿no? Recordad, son buenas noticias Hoy ha llegado la remasterización de Borderlands Lo cual también es un auténtico juegazo Seguimos informando Y atentos todos porque la Playstation Store celebra la primavera con nuevas e increíbles ofertas Grandes éxitos a precios reducidos Hasta el día de hoy, 3 de abril Podéis disfrutar en la Playstation Store Pues hemos podido disfrutar de todo lo conocido como un marzo de locura Un set de ofertas especiales Que nos invitaba a explorar algunos de los lanzamientos más destacados del catálogo de Playstation 4 Con dicho segmento de ofertas ya finalizado Sony da luz verde a una nueva colección de precios rebajados Y todo con ello con el objetivo de celebrar la llegada de la primavera Así pues, quien todavía no ha podido disfrutar de grandes éxitos de Spider-Man Assassin's Creed Odyssey, Detroit Beacon Human y mucho más Están de oferta en las rebajas de primavera Cuyo link tenéis en la fuente de descripción Y que os recomiendo muchísimo que repaséis Porque hay ofertas de todo tipo Y sinceramente, pues, lo dicho Títulos como Marvel's Spider-Man Assassin's Creed Odyssey, Detroit Y Far Cry 5, entre otros, GTA 5 y otros más Ark, Batman, Darksiders, Diablo 3 y mucho más Así que disfrutad Mirad el link que está en la fuente de descripción O echar un vistacillo en vuestras Playstation Store Seguimos informando Y atentos porque os traigo información de Destiny 3 Que podría haber desvelado numerosos detalles Una filtración ofrece información sobre razas enemigas y subclases La verdad es que Destiny 3 está ya despertando los primeros rumores acerca de su desarrollo El que será el primer juego autopublicado de Bungie Parece haber estrenado sus primeras filtraciones en torno a la historia De este tercer título de la saga Según aparece, el usuario de Reddit Anondenine ha sido el responsable de estos rumores Junto a una fuente anónima Que ya desveló detalles de los dos anteriores títulos Y esto hay que tenerlo muy en cuenta De acuerdo a la información vertida por este usuario La raza enemiga a la que combatiremos es conocida como El Velo Y se trata de una raza de astrodemonios Que ya fueron descritos en un DLC de Destiny 2 Estas criaturas tienen la piel de un verde oscuro Garras afiladas y un distintivo olor a tierra mojada Otro de los rumores anticipa que Destiny 3 no tendrá modo PvP En su lugar, el mundo abierto habitual ofrecerá zonas de PvP y PvE Algo que ya ocurría en la saga PlanetSide Por último, el juego podría incluir subclases basadas en la oscuridad Como se viene rumoreando desde el primer título de la franquicia Según parece, Destiny 3 irá enfocado a complacer al público más hardcore Incluyendo más elementos de RPG Y siendo mucho más duro que sus dos antecesores De nuevo, todo esto no son más que rumores Hasta el momento de que Bungie haga oficial sus planes para esta tercera entrega Que de momento os indico aún está por anunciar Pero es un secreto a voces que va a llegar Así que hay que tener todo esto en cuenta Ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí Seguimos informando